Llegaron los de la calle, siempre ponen ruido Llegaron los de las redes, siempre ponen ruido Sácala, quémala, enciéndela, enrólala, súbele más Súbele más Sácala, quémala, enciéndela, enrólala, súbele más Súbele más Voy a lo loco, pero siempre firme como ves Me mantengo en el nivel, la vida puede ser cruel Tengo bastante papel, si me quiere conocer Mucho gusto mamacita, me presento, soy el mes ¿Ves? Porque la vida solo es una Dale más rumba, yo soy rapero hasta la tumba Calle infortuna, porque domino la pista Y el ritmo, y pa' la calle muy recién Nos fuimos Magnífica, química, siente más, cómo va Mexicano, power pan, nadie nos ganó Magnífica, química, siente más, cómo va Mexicano, power pan, nadie nos gana Así que ran, pan, pan, cuando sueno por la calle Así que ran, tan, tan, cuando suenan los metales No llaman los atorvales, raperos, no criminales Bueno, solo cuando matamos el beat somos letales Venga, tope con lo que nunca va a poder Son gallitos como choros que se fuman en papel El papá de los pollitos son el que no va a poder Suelto fuego con mil letras más fuertes que Lucifer Llegan y dicen que dan el peso Pero nunca dan la talla, vicecain en el proceso Yo soy más fuerte porque tuve que caer Para poder entender que ya tengo más nivel Llegaron los que en la calle siempre ponen ruido Llegaron los que en las redes siempre ponen ruido Sácala, cómala, enciéndela, enrólala, súbele más Sú, súbele más Sácala, cómala, enciéndela, enrólala, súbele más Sú, súbele más Ven, dale a fuego que llegó la clandestina Vengo con kilos de rima pa' subirte la autoestima Ya tú sabes que cuando entro yo soy la que los domina Se te disloca la boca cuando entran estas líneas Desde cuán, 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 cuando dicen que me ganan Yo no tengo un plan Disparo de musulmana, pana, creo que no estás enveniendo Somos los más duros, tan duros como el cemento Cuento lo que yo quisiera contar Y de tanto que hoy cuento ya no sé dónde guardar Lo que tengo, mi hermano, date atento Yo no subo vana, pero hecha el movimiento de cadera Y llevo el hip-hop en la vena La chamama, es hijo de puta que lleva la delantera Cada que yo rimo, hasta tu pato se entera Esto pega a tu motán Que de la tercera guerra, sú, súbele más Que llegó la buena música Esta buena rapper que te enciende con sus líricas Yo soy la que tiene el talento fulminante Que si tú te metes padre, de aquí no sales Tengo el foco de cante que si escuchas una vez Ya no podrás resistir a reproducir otra vez Y pues es que eso es, pa' gozar el rap, me freen Y si no te gusta, cale, bienvenido, aquí no es Llegaron los que en la calle siempre ponen ruido Llegaron los que en la red siempre ponen ruido Sácala, témala, enciéndela, enrólala, súbele más Sácala, témala, enciéndela, enrólala, súbele más Nesle Mousse Los de la hierba Los de la hierba Drian Gaturity Sábado y Sábado y Sábado ¡Cla, pla, pla, plá! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!